Música ¿Qué pasa tiradores? Pues hace muy poco estuvimos haciendo una exhibición de grima deportiva en Villa Franca de los Caballeros nos invitaron la Asociación de Amigos de la Chela, de La Roca y junto con la Concejalía de Cultura de Villa Franca en la que fuimos a enseñarles un poco la grima deportiva hicieron las jornadas de los campos de San Juan y como nosotros estamos en la zona de San Juan pues qué mejor manera que poner un poquito de nuestro arte y nuestro deporte en esa celebración que se ha hecho hicimos una exhibición con tres asaltos a cinco tocados en los que se enfrentaban los dos primeros y los que ganaran se enfrentarían como en una final a cinco puntos le pedimos a José Ignacio, el antiguo profe que teníamos nosotros en el Club Dumas que si no le importaría hacernos la presentación así que con esta pequeña introducción ya os dejo con el vídeo y con la presentación del club en el evento de los campos de San Juan que os guste ¡Hasta la vista! Puedes ver una pequeña exhibición de grima el único, según dicen, el único deporte olímpico de origen español de que estamos haciendo historia cuando las armas de fuego empiezan a quitarle protagonismo a las armas blancas todo el tema de la espada pasa a ser un deporte pasa a ser un divertimento de salón en algunos casos cuando nace la esgrima, lo que va a ser la esgrima moderna que es lo que vais a ver un poquito nada que ver con la falcata que se encontró aquí esa arma ibérica que tengo en casa y que si no, pues no la he encontrado, por cierto vais a ver una exhibición de grima moderna vais a ver a unos muchachos con trajes blancos el traje blanco era así porque antiguamente bueno, después de que se quitaron los duelos a primera sangre cuando ya la gente empezó a ponerse trajes de esgrima pues si no había electricidad como tenemos ahora las puntas de las espadas se metían en una especie de tintero con carboncillo y el tocado se notaba por el negro que quedaba la marca que dejaba la espada ahora no, ahora ya somos muy modernos tenemos un señalizador, incluso ya no somos tan modernos que es inalámbrico y lo lleva a su petaca ya de verdad no va a faltar ni que entrenen se quedan en su casa y por blu-tum se pinchan todavía hay que entrenar y ellos están practicando el club La Falcata cumple un año es un poco el hijo del club Luz más herencia que hasta el año pasado, hace dos años, estábamos ahí funcionando decidieron venirse aquí a la noble y leal Villa de Villafranca de los Caballeros que como decía un ilustre chelero, don Balbino es Villa, tiene el título de Villa, es Franca tenía, no sé, pero tenía esa licencia y había caballeros según él aquí hay una muestra aquí tenéis otra muestra de caballeros en este caso caballeros sin caballo estamos hablando de una negociación con los caireles de momento son caballeros de armas y pista vais a ver una selección, van a empezar, os voy a presentar el señor presidente del club Eduardo, Teresa Mayor, Quince, este y Carlos, van a hacer dos asaltos a cinco tocados luego los vencedores tirarán otro asalto a cinco y básicamente van a hacer exactamente un asalto a espada en el clima tenemos tres armas florez de sable y espada nosotros hacemos espada aparte de porque es la mazorata porque es, personalmente yo me incliné por la espada porque es la que más se parece a lo que era el combate real es decir, aquí vais a ver que pueden tocar en todo el cuerpo en todo el cuerpo si tocan en la careta, tocan en el viento y los tocados son varios tienen una petaca que en este caso va conectada al asaltoador y vais a ver que cuando toque el tirador de la derecha se enciende la verde y cuando toque el tirador de la derecha se enciende la roja ahora les voy a ir colocando si se vayan viendo un poquito de margen las cazoletas están aisladas por eso prueban no tiene que sonar si tocan en la cazoleta mientras que si tocan en cualquier otra parte del cuerpo aquí en este caso la pista no está aislada porque no se lo han traído normalmente en los asaltos está la pista aislada ¡Adiós! 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 Música 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 Cuida maestro de estudios Música En este caso la otra que me ha pasado porque el sistema de un grupo de fuerzas suelen ir con los puntos de quebra que es el material de los chalecos que antibalas y doles duele pero por lo menos no lo está bien No, no te enteras Música 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 Estar fuerte Si, es más fino Si se rompe Vamos un poco seguinte Hasta elällido El même M�� Tenemos que charlar ¡Listo! 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 Sobre todo, la gente que va a tocar la verdadera, se entera por la familia. Se va a tocar más, el sitio que se pueda encontrar. ¡Listo! ¡Adelante! ¡Ajul! ¡Venga! ¡Venga! No, el bloqueo, el bloqueo de guardia, digamos, interiornos en va, pero cosas de quimectóricas pero... Están funcionando así. Ya tenemos que dar la situación, la gente a dejar que el mar por aquí... ¡Ven a tirar al... ¡Conélteme! ¡Cállate! ¡Listo! ¡Has puesto, un link, un link! Aquí hay una flocha al menos que se ha visto. Si me pongo así, tú lo ves. Y esta que hay que ir a la cintura. Y si pongo aquí, estoy haciendo el plato. Por eso se pone aquí y luego se tira de ella. Se utiliza para que llegue a los huevos. ¿Hasta? 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 Cinco, uno, salto finalizado. Uno, cinco, salto finalizado. ¡Agrado, Mario! ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.